Bienvenidos y bienvenidas a una pequeña guía y presentación de la herramienta de Monitor Plus que es una herramienta para poder monitorizar la imagen de nuestras cámaras Sony que está tanto disponible para teléfonos Android como para dispositivos de iOS. En este caso yo lo utilizo en un móvil, un smartphone y en un iPad Pro. Es una aplicación que está pensada para monitorizar señales de cámaras Sony y tenéis en la caja de descripción un link que os enviará a su web donde podéis consultar qué cámaras son compatibles, qué cámaras no y qué cámaras disponen de unas funciones o de otras. En el vídeo de hoy, por ejemplo, trabajaremos con la Sony FX3 que es una de las cámaras que sí que tiene todas las funciones desbloqueadas para la versión de pago que por cierto son 18 euros, un precio que como veréis a continuación se hace realmente irresistible. Así que sin más dilación, empezamos. Iniciamos la app y encontramos con que podemos enlazar la última cámara con la que hemos trabajado que en este caso es la FX3. Lo podemos ver en la parte inferior izquierda del menú. Es posible que al pulsar esta opción no logre enlazarse con el dispositivo. A veces funciona apagando y encendiendo la cámara de nuevo para reiniciar el sistema de conexiones. Reiniciamos la lista de dispositivos y volvemos a comprobar. Si sigue sin aparecer nuestra cámara, igual tenemos que revisar el menú de la propia cámara. En el apartado Red comprobamos que no estemos en el modo PC remoto. En tal caso tendremos la conexión inalámbrica desactivada y por ende será imposible conectarnos a ella. Desactivamos y nos vamos a control con smartphone y lo activamos. En caso de ser la primera conexión que hacemos o si nos está dando muchos problemas, te aconsejo hacerlo mediante el código QR del enlace, cosa que es muy rápida y sinceramente nunca falla. Y ya estamos, bienvenidas y bienvenidos a Monitor Plus. Veréis que la velocidad de respuesta es asombrosamente eficaz, con alguna lógica pérdida de fotogramas y milisegundos de conexión. En la pantalla principal podemos navegar por los menús de un modo mucho más simple y directo. Cambiar el formato de grabación junto a la resolución, fotogramas por segundo y la compresión o códec de nuestro futuro archivo. En el caso de la FX3 hay opciones que aparentemente están bloqueadas, pero es porque hemos bloqueado dicho parámetro desde la cámara y eso tiene fácil solución. Vemos que el obturador también aparece indicado con ángulo de apertura. Controles de diafragma desde la cámara o desde la propia aplicación, en este caso vemos cómo modificamos el diafragma de la cámara y se actualiza automáticamente en la propia aplicación. Cuando entramos en la pestaña de la ISO podemos ir variando su valor a la vez que tenemos indicadas cuáles son sus ISOs nativas, es decir, las ISOs con mejor rendimiento. Y el menú de temperatura de color, tanto para el tinte como para la temperatura en sí. Podemos identificar los presets mediante los iconos que seguramente ya estamos familiarizados con nuestras cámaras Sony, o también podemos seleccionar algunas de las temperaturas preestablecidas para acceder a ellas rápidamente. Y la pestaña de enfoque, manual o automático. También tenemos acceso a la área de enfoque, donde podemos modificar nuestro punto, el tamaño y la posición del mismo. En la parte inferior izquierda tenemos un histograma que reacciona a una velocidad asombrosa, pero quizás es una de las herramientas que menos usaremos, porque esto es un sinfín de posibilidades como veremos a continuación. En la parte inferior central también tenemos la información del metraje restante de nuestras tarjetas, tanto A o B, es decir, los slots de las tarjetas de la cámara. La información de la batería restante en la parte superior derecha de la pantalla, y también podemos esconder los iconos con un gesto de deslizar vertical. También podemos iniciar y detener la grabación con un tiempo en la parte superior, donde nos indicará cuánto está durando la toma que estamos haciendo, y también veremos alrededor de toda la pantalla un marco rojo que indica que estamos grabando. Ahora empezaremos con todas las herramientas que trae Monitor Plus, pero no me voy a parar a hablar de qué función hace cada una de estas herramientas, es decir, no me voy a parar a explicar cómo funciona un monitor en forma de onda, un false color, etc. Solamente comentaros que si dejamos pulsada esa opción accederemos a un submenú de dicha herramienta con un sinfín de posibilidades para poder personalizar la visualización de dichas métricas. Tenemos el Zebra para la exposición, un false color con su respectiva leyenda de exposición, que obviamente reaccionará a los valores de exposición y la propia señal de la cámara. En el menú de encuadre tendremos la relación de aspecto o las mal conocidas barras negras, opacidad, escala de las mismas y también tendremos el visor de la cuadrilla de tercios, una cruz central y la zona de reserva o también conocida como zona de seguridad. Y todas las relaciones de aspecto más normalizadas o estandarizadas, pero también podremos crearlas nosotros mismos y mismas, como nos convenga. En el apartado de enfoque tenemos el focus peaking o también conocido como resalte en el menú de nuestras cámaras Sony y también aquí podremos configurar la intensidad de la señal, el visionado en blanco y negro o el propio color del mismo resalte. Tengo que decir que personalmente es una de las herramientas menos fiables o menos útiles en este caso, ya que la señal que nos llega a la aplicación que viene desde la propia cámara no es lo suficientemente nítida de por sí como para poder estar valorando si nuestro sujeto, objeto o lo que sea en nuestro cuadro tiene el enfoque en la parte que realmente queremos. Seguimos con el monitor en forma de onda, que también tenemos un refresco de la información muy generoso. Tenemos distintos tamaños, como en la mayoría de monitores de campo profesionales, con mezcla, RGB y con luma. Podemos variar también la intensidad de la señal, la opacidad del gráfico en sí. Uno de los apartados más interesantes también es la visualización de LUTs en directo, donde también podremos modificar la propia opacidad de la capa y la posibilidad de importar LUTs. Personalmente lo que hago yo es mandarme a un chat privado de Telegram todas las LUTs que quiero o que suelo utilizar, ya sea de conversión de señal de logarítmico a REC 709 o alguna LUT un poquito más creativa y demás, y las tengo todas en un chat de Telegram. Las voy descargando y las voy importando directamente a la aplicación. Si no recuerdo mal, ahora mismo tengo importadas dos para no hacerme un lío, pero creo que podías importar incluso más de 10 e ir conmutando entre cada una de ellas. También tenemos la opción de ver todos los scopes en una sola plana, y vemos que el submenú no aporta absolutamente nada, pero quizás en futuras actualizaciones la cosa cambia. Tenemos un conversor para focales anamórficas, lo cual personalmente nunca he utilizado, ya que todavía no he tenido la oportunidad de trabajar con lentes anamórficas. Tenemos un focus puller, o lo que sería un follow focus, que va un poco a trompicones, sinceramente, pero viendo la velocidad y el compromiso que tienen los desarrolladores con la propia aplicación, no me extrañaría para nada que hubiese una actualización y que mejorase ese aspecto. A modo de prueba, si pongo el modo de focus picking activado, podemos apreciar mejor el cambio de plano focal que hace cuando voy modificando lo que sería la rueda virtual del cambio de enfoque. Y aquí damos la bienvenida a una de las herramientas que más me explotó la cabeza cuando la vi, que es la posibilidad de saltar el croma en directo. Y no solo eso, sino de poner un sólido o una imagen detrás. Es alucinante, veamos. En este caso, he utilizado una cartulina verde así sencilla para hacer un ejemplo rápido. Esta opción aparentemente no hace nada, pero cuando entramos en el submenú de la propia función, encontramos una verdadera joya. Seleccionamos el color a resaltar y ponemos en la capa alfa una imagen misma o incluso un propio sólido. Personalmente, insisto muchísimo en esto. Para mí, esta herramienta tiene un sinfín de posibilidades que son una verdadera locura. Por ejemplo, así un ejemplo rápido. Imaginaros que yo aquí mismo tengo un croma justo detrás. Estoy grabando con la cámara correspondiente y visualizando el croma a través de la aplicación. Pero es que yo en postproducción quiero poner ahí un fondo. Y quiero comprobar que la perspectiva, la escala y que la profundidad de los dos elementos casen entre sí. Pues realmente con esto es que es realmente posible, es que es una barbaridad. Pasamos a la superposición de imágenes o también conocido como ghost picture. Esta herramienta para mí es una barbaridad también como la anterior para poder copiar o calcar o poder llevar a la práctica o a la realidad algunas de las referencias que a veces vemos por internet, ya sea de composición de bodegones o incluso para poder sacar un fotograma de un rodaje que ya hice hace unos días, importarlo, verlo en el monitor y asegurarme, por ejemplo, que cuando coloco la cámara, la cámara está en la misma posición, el mismo ángulo, la misma focal, etc. Realmente es un chivato para estas cosas que me parece espectacular. Luego podemos ocultar y ver distintas herramientas para no tenerlas en el menú y poder navegar por el propio menú con muchísima más velocidad y agilidad. Y por último, lo más básico, el flip horizontal y vertical. Y para terminar, en la parte superior izquierda del menú de Monitor Plus encontramos distintos atajos y opciones, pero para mí a destacar realmente son El perfil de imagen, que parecía que era una de las opciones que no existían para poder configurar en esta aplicación, pero no es el caso. La respuesta táctil en relación al toque de la pantalla y la cámara. La calidad de emisión o retransmisión de la señal, que afectará obviamente y proporcionalmente a la pérdida de información de la propia emisión. Y por último, poder añadir un prefijo e incluso un número de serie de los archivos. Y en la parte superior derecha tenemos la batería del propio dispositivo, es decir, teléfono o tableta, junto a la batería de la propia cámara. Y en la parte de abajo podemos ver el estado de nuestra licencia y si tenemos la versión Pro o normal. Y por último, también podemos monitorizar la información que estamos viendo a través del monitor, si estamos perdiendo señal o alguna cosa, es decir, poder detectar de dónde viene un posible error. Y también podemos ver todas las opciones que tenemos disponibles con la cámara que estamos utilizando y nuestra licencia actual. Para que nos entendamos, estamos hablando de una aplicación que el 25% de todas sus funciones son gratuitas. Es decir, todo el control remoto, digamos, de la cámara, si no recuerdo mal. Y estamos hablando que el 75% de las opciones restantes, es decir, todas estas herramientas de medición y de monitorización de imagen, cuestan tan solo 18 euros. Ahora quiero que hagas un pequeño ejercicio y busques por internet un momentito, ya te digo yo que será rápido, que me busques un monitor de campo profesional que me permita tener todas estas herramientas, incluida la de imagen fantasma y sobre todo la del croma, y que le sumes a esto un sistema inalámbrico de transmisión de señal. Pero esto no es todo. Quiero que sumes y que compruebes la autonomía de ambos aparatos, porque ya estamos hablando de dos aparatos distintos, que busques el precio de las baterías y que me lo sumes todo. Y dime tú si se acerca el valor de los 18 euros. Ya te digo ya que no, por si quieres que te ahorre toda la búsqueda. Estamos hablando realmente de una aplicación que realmente es espectacular. Es una barbaridad. Y no me están pagando para ello. Es una barbaridad. Pero también comentaros, y esto creo que es importante decirlo, que la licencia va ligada al sistema operativo. Es decir, que tú compras la licencia para Android, que no te valdrá para iOS. Si tienes un dispositivo Android, como es mi caso, que tengo un teléfono móvil que es Android, y también tengo la tableta que es iOS, tengo que tener, y que de hecho tengo, dos licencias separadas. Para mí esto realmente no es un problema. Estamos hablando de 18 euros. 18. Para todas estas funciones. Sí que es cierto que a veces prefiero utilizar el teléfono o a veces prefiero utilizar la tablet, dependiendo de qué tipo de rodaje esté llevando a cabo. Pero también quiero que tengáis en cuenta que si lo estamos utilizando en un teléfono, le colocamos una pinza, un brazo mágico, y ya tenemos un monitor para nuestros jimbales, por ejemplo. O para la persona que esté justamente al lado, a dos metros de nosotros, reconfigurando la cámara en caso de que tengamos que ir variando la exposición. Y a partir de aquí, dale rienda suelta a la imaginación en cómo puede funcionar esta herramienta para tus proyectos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas podido aprender algo nuevo. De ser así, déjame un like. Y si crees que no te ha gustado el vídeo, te lo vuelves a mirar con calma, con tranquilidad y con amor, que es posible que te pueda volver a gustar. Así que nada más, nos vemos. ¡Chao!